¡MARTE! ¡SANTI-MAR-CITÁS! ¿Qué salió? ¡Vamos! ¿Se bien hicieron un himno hermoso? Sus consecuencias fueron nefastas para toda la humanidad. Y ahora vamos a hablar de otro desastroso medida de gobierno realizada por la desaparecida no soviética. ¡Estamos en la Segunda Guerra Mundial, gente! ¡Alemania! ¡Comandada por el Nacional Socialismo! ¡Sí! ¡Eran socialistas! ¡No! ¡Ay! ¡Capitalismo y derecha las bolas, hermano! ¡Eran! Pero déjame llegar una reflexión cuando lleguemos a esto de capitalismo, no capitalismo. ¿Está? ¡Bien! Estamos ante una patria de mierda como la Nacional Socialista comandada por Adolfito, hablando del territorio fundamental y la expansión, etcétera, etcétera, a través de una ideología nefasta que era la del racismo, la cual va a ser contrarrestada por la Unión Soviética que era otra ideología nefasta que también iba en contra del ser humano porque ambas se caracterizaban por ser ingenieros sociales. ¿Ya? No te dicen, no le gusta lo que vos pensás lo que vos querés hacer en la vida. Te dicen lo que ellos vos tenés que hacer. ¿Se entienden? ¡Bien! Por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial era una época oscura para la humanidad y gracias a los aliados que vencieron a la Alemania Nancy y lo que van a hacer los atorrantes de la Unión Soviética va a ser lo siguiente. Una vez que iban liberando territorios de la ocupación Nancy la Unión Soviética va a decir ¡Ah! Pero aliados, queridos Estados Unidos, querido Gran Bretaña, querido Francia, escuchadme ustedes, todos los territorios que nosotros liberamos han decidido ser patrias socialistas comunistas. Yo no sé, algunos dirán que van a ser estados satélites, pero yo, la Unión Soviética, digo que ellos fueron convencidos por el comunismo que es la mejor forma de vivir el ser humano. Y así se expande la Unión Soviética llegando hasta la Alemania, la Alemania Nancy que va a ser dividida después de la guerra en tres secciones. Tenemos la sección de la Unión Soviética, la sección de Gran Bretaña al norte, al oeste la tenemos a Francia y al sudeste, ponele, tenemos a Estados Unidos. Por lo tanto, va a quedar dividida de esta manera Alemania. Vamos a tener la Alemania aliada en forma azul y la comunista que va a estar al este. pero dentro de esto, ustedes van a ver acá un puntito amarillo. ¿Y qué es este puntito amarillo? Bueno, ese puntito amarillo va a ser Berlín, que así como se dividió, y vuelvo a la imagen anterior, en tres partes Alemania, van a dividir en tres partes lo que se llama Berlín, que es la capital. Por lo tanto, nuevamente vamos a ver, fíjense, cómo al este de Berlín va a quedar ocupado por la Unión Soviética, al norte por Francia, el centro por Gran Bretaña y al sur por Estados Unidos. ¿Eh? Bien, era toda felicidad y toda armonía, pero que estamos con un aliado de mierda, un aliado nefasto que se llaman comunistas. Y como dijo Miley, los comunistas no le tienes que dar ni medio centímetro porque los flacos te van a pisar la cabeza a medida que vos le querés otorgar algo. Al surdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés definir... ¿Qué le ponés de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea... No, pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al surdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el surdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. Estamos en 1949 cuando se produce toda esta división. Recordemos de que todavía los aliados no sabían cómo actuar en contra del país vencido. Había dos grandes planificaciones. Una era de que Alemania se vuelva a convertir en un país agrario. Destruir toda la industrialización que tenía Alemania y simplemente llevarlo al pasado y decir, bueno, que sea agrario nomás este país. Por suerte, ese plan nefasto no prosperó y prosperó lo que se llamó después el Plan Económico Marshall. Lo cual se basaba en que Estados Unidos iba a dar préstamos constantes a los países de Europa para que estos se reactiven económicamente demostrando cómo la inversión y el capitalismo iba a ser superior a este nuevo enemigo que estaba surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial y que se va a convertir lo que después vamos a conocer en la historia como Guerra Fría. en la cual Estados Unidos apostaba al libre mercado diciendo de que el libre mercado con una inversión y el desenvolvimiento propio de los individuos era mucho más poderoso que un gobierno centralizado con ingeniería social que lo caracterizaba la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética aceptando ese desafío dijeron, bah, infelices, no saben que el comunismo es mucho mejor que el capitalismo. ¡Ahí va! Desde 1949 hasta 1961 que es la fecha en la cual se va a construir el muro de Berlín emigraron desde Alemania Oriental a Alemania Occidental unas 3 millones de personas. ¿Escuchaste bien? 3 millones de personas. Ante esta situación desesperada los comunistas empezaron a decir, Chango, no están vaciando el lugar, acá se están yendo todos. Por lo tanto, una de las primeras medidas que tomó la Unión Soviética va a decir, bueno, fácil. ¿Dónde está Berlín? Disculpame, papi. ¿Está rodeado de comunismo Berlín? Bien. Vamos a hacer de que ninguno de los países aliados pueda acceder de forma terrestre. Esto incitó a que los aliados, ya sea Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, la única forma de llegar a Berlín sea por la vía aérea. Lo que transformó nuevamente en un título que se llamó el puente aéreo, que se basaba en asistir a esa Berlín Occidental. ¿Cómo será de exitoso esta medida del puente aéreo que aún así la Berlín Occidental, rodeada de comunismo y solamente asistida por aviones, era mucho más próspera que la Berlín comunista? Por lo tanto, tenemos un tipo nefasto, el primer presidente del Partido Socialista Unificado, Walter Ulbrich, le dijo a nada más y nada menos que a Nikita Khrushchev, ¿Qué te parece si levantamos un muro a partir de este día para evitar que la gente siga migrando desde Oriente a Occidente? Nikita Khrushchev al principio no estaba muy convencido y lo iba a ver medio agresivo, pero al ver que, evidentemente, se estaba realizando una fuga tan extrema como 3 millones de habitantes estaban escapando del comunismo, asistió a esta medida. Lo que hace el comunismo muchas veces es tratar de resaltar cosas que no cumple. Recordemos que la Alemania que habían quedado divididas después de la Segunda Guerra Mundial era la Alemania la República Federal Alemana que era la democrática y por otro lado estaba la República Democrática Alemana que era la comunista socialista que por lo tanto no había democracia. Pero bueno, los comunistas son así. Creen que la gente es tan boba que poniendo títulos uno decía ¡Ah! Si se llama República Democrática Alemana debe ser porque se practica la democracia. Dicho sea de paso, confunden también democracia con gobiernos representativos republicanos. Pero bueno, no importa. Sigamos con la mentira total. Aquí vamos a hablar de detalles si estamos hablando de comunismo. ¿Cómo se estableció la medida? 13 de agosto de 1961 salieron militares a hacer todo un cordón físico, humano para evitar de que los residentes, los berlineses de oriente puedan acceder a Berlín de occidente. Y en tres días empezaron a construir el muro de Berlín. Que justamente fíjense que los de la República Democrática Alemana que son los zurdos empezaron a llamar muro de protección antifachista. ¿Por qué no generar un enemigo de fantasía? ¿Por qué no generar un enemigo fantasioso? Un enemigo en el cual vamos a poner todos nuestros miedos e inseguridades. Por lo tanto, en la otra Alemania, en la Alemania Libre, lo llamaron el muro de la vergüenza. El muro de la vergüenza. Y recordemos que empezaron a dividir familias que ponerle, si vos te habías ido, estabas viviendo, en Alemania Occidental y te fuiste a comprar pan a la Berlín Oriental, bueno, cuando volvías tenías ese cordón de soldados humanos de decir, che, quiero volver. No, no flaco, vos te quedas acá. Y esto generó una situación desesperada en la cual, no solo la gente quería escapar del comunismo, sino también volver a reencontrarse con sus familias que estaban literalmente del otro lado de la calle. A medida que la gente empezó a fugarse cada vez más, empezó a tomar medidas más extremas y el muro empezó a ensancharse a tal punto que, cuando se termina de construir el muro, tenemos esta forma. Fíjense, Berlín del Oeste y Berlín del Este. Tenemos el muro final, que este es el que vamos a ver generalmente en todas las imágenes en los muros de Berlín, que va a estar pintado, va a estar con grafitis, porque evidentemente esta era la parte libre. Acá no había, digamos, si vos estabas de este lado, Berlín del Oeste, no hay ningún problema. Pero, el quilombo era si vos estabas en Berlín del Este, porque fíjate que tenías un muro, tenías un cerco, tenías las torres de vigilancia y a su vez una fosa para evitar que en el caso que vos quieras empalar con un vehículo, poner un camión que rompa estos dos muros, llegas a la fosa y quedes ahí estancado. Y estos guardias que se encontraban en estas torres, tenían orden directa de disparar a cualquier persona que aparezca después del muro, sin determinar un grito de advertencia o de alto. Era disparar y fusilar. A tal punto de que hay anécdotas en las cuales dejaron que las personas que querían escaparse las mataban y las dejaban tiradas en la calle para que eso genere terror y miedo a las otras personas que tengan pensado escaparse. Se estima que unas 300 personas más o menos murieron queriendo escaparse y unas 33 murieron pisando minas porque más allá de lo que se rodeaba acá, fíjense que este muro, como vemos en esta imagen, no solo se daba en la ciudad sino que también a los alrededores. Y esta parte que se encontraba a los alrededores, también se encontraba cercada y minada. Vemos como el comunismo es una ideología nefasta, una ideología que acá los muros no estaban hechos para evitar que la gente entre, sino que estaban hechos para evitar que la gente se escape. ¿Qué otro detalle mejor para decir que eso es tan nefasto que evitas escaparte? Tal la cual como está sucediendo en Cuba, en las cuales las personas no se les da la libertad para decir, si te querés ir del país andate, si total vos sos miembro de Cuba. Las bolas hermano, el comunismo necesita de vos, el comunismo, es la verdadera explotación. Y esto hizo de que varios presidentes, ya sea Nixon, ya sea Kennedy, ya sea por último, Reagan, en este discurso tan icónico que se desarrolló en 1987, en los cuales ya Nikita Khrushchev no estaba gobernando, sino que estaba Gorbachev. Y Gorbachev los va a conocer por la perestroika. Gorbachev fue el que en 1991 estableció la perestroika, en la cual determinó la disolución de la Unión Soviética. Pero, unos años antes, en 1987, Reagan intimó a Gorbachev a que tire el muro, enfrentándose, fíjense, que del otro lado está la Alemania, la Berlín del Este, y que eso iba a suceder en 1989. Y acá vemos las primeras imágenes de la caída del muro, en la cual, los familiares, después de haber estado separados por casi 30 años, se volvían a reencontrar las dos Alemanias, las dos Berlines. Y acá tenemos un homenaje a todos los caídos que trataron de escaparse de ese régimen tan nefasto y marxista que es tan, 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 tan malo para la humanidad. Así que, gente, quería hacer mención y honor en este día al nefasto invención del comunismo que hace que la gente viva, muera, encarcelada, bajo una ideología que nadie quiere. ¡Listo, gente! Así nos vamos y nos despedimos de este martes anti-marxista. ¡No es absurdo! ¡Cuid lo absurdo! Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. piensa que la alambrada sólo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre como el hada que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. camino sin cesar, detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. El amor con su amor por banderas se marchó cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar